a un centro donde hay Secamba y bueno ya me reuní dos veces con Secamba, con la orquesta típica, ¿con quién otra? la orquesta sinfónica la orquesta sinfónica y vamos a darle muchas cosas de verdad que, bueno a mí me gusta mucho la música a los que me conocen saben que yo soy alguien que vive rodeado de música y me gusta la música y entonces eso ha hecho que yo tenga una especial atención sobre estos grupos de música extraordinarios que tienen tenemos en el gobierno del estado maltratados olvidados incomprendidos por los gobiernos por los gobiernos por gobernantes incultos sí, incultos que no saben distinguir lo bonito de la música mexicana de la música clásica de las óperas y hoy nos dan muestras en todos nuestros eventos cívicos su la la excercitud con la que ejecutan una ópera una área un sitio música mexicana no, estoy yo impresionado no, estoy yo impresionado Gracias por ver el video.